Bueno, ahora sí, se nubló, ya pasó el sol, acá hay sombra, refrescó porque pasó una tormenta por acá cerca, para mañana está anunciado lluvia, así que estamos en condiciones de hacer el trasplante de esta acacia para basarlo en esta maceta usando este sustrato reciclado, ceniza, carbón vegetal, arroz y cartón. Pero vamos a empezar por el principio, entonces con este trabajo vamos a ir desmoldando, aflojando esta tierra, este sustrato, que está bastante feo, pobrecito. Tenemos que sacarlo de esta. Fíjense lo feo que está. Como les había dicho, es un sustrato que está sin tocar hace tres años, un poco más tal vez. Creció de semilla acá esta acacia. Y bueno, es hora de un cambio. Es hora de un cambio. Le llegó la hora. Le llegó la hora. Vamos a ablandar un poquito más el sustrato. Aparecen algunas raíces por ahí. Hay que tener mucho cuidado con no romper. O no romper tanto, por lo menos. No lastimar tanto la planta. Al sacar, hacer este trabajo con una mano es muy difícil. Pero lo estoy intentando hacer de la manera más pronuncia posible. No es un buen sustrato para nada. Está medio compactado ahí abajo. Tampoco era una buena maceta. Tampoco es una buena maceta. En la que estaba. Pero bueno. No es una buena maceta en la que estaba. Es una maceta usada ya. Mejita. Que lo hice precisamente para eso. Para sembrar. Esta semilla que traje. Esta acacia de Mendoza. Y bueno. Me creció y quedó acá. Pero bueno. Hay que mejorar. Porque la planta fina seque. Me lo estaba pidiendo a gritos. La planta me lo estaba pidiendo a gritos. Así que bueno. Vamos a. Vamos a levantar un poquito acá. Ya casi está saliendo. Esta es la parte más difícil. Esta es la parte más difícil. Esta es la parte más complicada. Además todavía cuando pones. Un sustrato tan feo. Tan compactado. Como este. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Todo el cepillón. Ahora tenemos que. Peinarlo un poco. Fíjense que está. Encharcado en el fondo. A pedazos de ladrillo. No es un buen sustrato. Pobrecito. Pobrecita está acá. Si estaba sufriendo acá. En esta maceta. Ahora la vamos a mejorar mucho. La vamos a mejorar muchísimo. Ya van a ver cómo va. A responder. Fíjense yo le he puesto este. Este ladrillo. Acá en la base. Justamente donde voy a sembrar la semilla. Para que. Las raíces no se las llevan abajo. Sino que se abran. Bueno logré eso. Logré eso. Producto de poner. Abajo. De la semilla. De la semilla. Fue así el ejercicio que hice. Puse la maceta. Con sustrato. Este cascote. La semilla. Y arriba tiré. Más sustrato. Y la semilla germinó ahí. Y fue. Tirando sus raíces. Alrededor del. Del ladrillo. Que puede ser una piedra. Una tabla también. Eso para generar esto. Para lograr esto. Que no se vaya para. Para abajo de las raíces. Sino que se vayan abriendo. Así que bueno. Ya está. Perfecto. El trabajo más difícil. Ya está. Dejamos. Las raíces acá en agua. Y ahora vamos. Vamos con esto. Vamos con este sustrato. Reciclado. Y vamos a ir haciendo. Nuestras mezclas. Vamos a echarle. Estos pedacitos de cartón. Ceniza y carbón vegetal. El arroz. Este arroz le va a dar una inyección. A esta planta que no se da ni idea. Que no se da ni idea. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí mezclamos un poquito. Ahí mezclamos un poquito. Ponemos. Estas piedras pómice. Acá estas piedras pómice. Las volvemos a reutilizar acá. Tenía otras más por acá. Que quiero buscar. Tenía otras más por acá. O no. Acá tenía algunas. Que quería usar. Quiero sacar estas. Acá. Quiero usar estas. Y acá tengo otras. Mirá en este palo borracho. Que quiero usar también. Así. Vamos a usar estas piedras pómice. Que tengo acá. Vamos a usar estas piedras pómice. Vamos a tirar acá. Ahí. Muy bien. Ahora buscamos nuestra planta. Lo ubicamos. Lo ubicamos ahí. ¿Qué le parece? Muy bien. Y vamos completando. Con el sustrato. Un poquito más de arroz. Un poquito más de arroz. Un poquito más de ceniza. Y completamos con el sustrato. Completamos con el sustrato. Que tiene mucha. Mucha piedrita. Mucha leca. Mini leca. Arena. Arena de río. Y compost. Todo mezclado. Todo mezclado. Ahí vamos. Así. Ahí. Vamos rellenando. Un poquito de sustrato. Mezclamos. Un poquito del sustrato viejo. Tiramos por encima. Un poquito. El sustrato viejo lo tiramos por encima. Ahí está. Completamos con un poquito más de ceniza. Y carbón. Que le viene muy bien. Es fungicida. Fertilizante natural. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Excelente. Ahora regamos un poquito. Regamos un poquito. Y vamos a ponerle el toque de extinción. Acá. Esta. Acá. Tenemos en esta bolsa. Que tenemos este. El canto rodado. Que ya lo hemos usado. En muchos casos. Se lo vamos a poner. Alrededor. Como un adorno. Así. Este canto rodado. Eso. Así. Ahí está. Ahí está. ¿Qué les parece? Ahí va quedando. Ahí va quedando. Este canto rodado lo consiguen en cualquier corralón. Van un corralón. Piden este canto rodado. Que lo uso como adorno. Pero también para proteger el sustrato. Ahí va. Ahí va. Terminamos. Terminamos de poner así. El canto rodado por encima. Volvemos a regar. Le damos un poquito de color. También. Y en diez minutitos. Menos de diez minutitos. Hicimos el trasplante. Y ahora vamos a ver. Cómo queda. Nuestro amigo. Vamos a verlo mejor desde acá. Ahí está. Ahí quedó. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? El cambio. Lindo cambio, eh. Lindo cambio. Vamos a ver cómo. A ver. Vamos a ver mejor. Ahí. Lindo cambio, eh. Una hermosa maceta. Una hermosa maceta. Para esta hermosa acacia. Les aseguro. Que en dos meses. Esta planta va a ser otra. Prometo una actualización. Cuando esté. Completamente. Frondosa. Y con nuevas ramas. ¿Qué les pareció? El cambio. En diez minutos. Déjenme sus comentarios. No se olviden de suscribirse al canal. De darle like. Y de compartir si les gustó. En un par de meses la actualización. Abrazo. No se olviden de suscribirse al canal.